Comenzamos con Mave, sea bienvenida, bienvenido a este, a esta edición, hoy martes diez de septiembre dos mil diecinueve estamos junto a milas de personas a nivel país gracias por seguirnos a través de arroba Mave Inmuebles, también a través de nuestro canal en YouTube Mave Inmuebles y por supuesto a través de la señal de la televisión de Cochabamba TLC. Comenzamos así saludando al licenciado Carlos Illanes, buenas noches, comenzamos. Buenas noches Marcela, buenas noches, queridos amigos, tengan ustedes un saludo afectuoso de sus servidores. Así damos inicio con esta edición de hoy diez de septiembre, estamos al aire, con Mave. Bienvenidas, bienvenidos, acompáñenos. Recuerde que en este espacio usted tiene la posibilidad de presentar su inmueble a nivel país, su inmueble, su casa, su departamento, u otro tipo de oferta ubicada en Cochabamba. Su oferta de casa en veinte ubicada en Cochabamba, llegar a aquellas familias a nivel Bolivia que están buscando conocer su propuesta también. Hoy iniciamos en lo que es el barrio Don Bosco, zona sur de Cochabamba, algunas características que destacan. Hablamos de una casa que cuenta con tres departamentos independientes, cada uno de ellos con dos dormitorios dependencias completas. La conocemos, oferta importante presentada en Mave, en imágenes calidad 4K. Luego nos ubicamos a tan solo una cuadra. Atención, atención personas con requerimiento para comprar su casa propia, tan solo una cuadra de la avenida Panamericana, cerca al mercado Loreto. Presentamos otra propuesta también con contacto directo con su propietario. Oferta de casa en veinte en zona sur, en el barrio Don Bosco, con trescientos ochenta metros cuadrados construidos, de tres plantas, con tres departamentos independientes, cada uno de ellos con dos dormitorios y dependencias. Además, garzonera auxiliar, dos tiendas hacia la calle, se acepta financiamiento bancario, el precio es charlable, ciento sesenta y tres mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta, en Loreto, a tan solo una cuadra de la avenida Panamericana, a pasos del mercado Loreto, con trescientos treinta y dos punto ochenta y un metros cuadrados de terreno. Cuenta con una suite con balcón, seis dormitorios y dependencias completas. Además de terraza con hermosa vista, se acepta financiamiento bancario. El precio es charlable, doscientos cuarenta mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Tenemos dos herramientas virtuales que utilizamos hoy, sí, actualmente, para poder llegar a todo el país con esta información importante, por supuesto, para aquellas familias que buscan adquirir su casa propia, de repente un terreno para construir su vivienda propia u otro tipo de inmueble. Estamos llegando a nivel Bolivia a través de nuestra fanpage en Facebook, arroba Mave Inmuebles, con más de sesenta y ocho mil personas que nos siguen de forma diaria. Y también estamos con nuestro canal en YouTube, que es Mave Inmuebles. Suscríbase usted también y active la campanita para recibir notificaciones a través de nuestro canal en YouTube, Mave Inmuebles. Como referencias para que usted vaya conociendo cuán atractiva es esta zona, hablamos de inmediaciones del colegio Maryland, ubicación residencial, por supuesto, en Cochamba, cerca a una importante área verde en la yacta, ubicada esta casa cerca a avenidas principales, con excelente acceso a vías principales, a transporte público, atención, una casa a la venta en Conde Bamba, una casa que por supuesto es la que usted está buscando conocer para adquirir en la yacta. La vemos. Es de Mave, está a precio de propietario. Oferta ideal para que pueda contar con su vivienda propia, además de iniciar o continuar una actividad comercial en la misma casa. En zona Conde Bamba, a pasos de la avenida Circunvalación, a dos cuadras del colegio Maryland, casa a la venta, con una suite, dos dormitorios y dependencias completas. Cuenta además con galpón de 100 metros cuadrados de superficie. Está a precio de propietario. Es oferta exclusiva de Mave, 153 mil dólares. Para más información, comuníquese con nosotros. Con el pasar de los días vamos llegando a más y más personas como ustedes, que son personas interesadas en conocer la oferta perfecta de departamento en venta, ubicado en Cochamba. De repente quiere conocer usted una oferta de oficina en venta. Usted necesita adquirir en la yacta su casa propia. Usted nos sigue allá en La Paz, en Potosí, en Santa Cruz. Gracias. Gracias Bolivia por estar junto a nosotros. Nos hemos consolidado como un referente porque miles confían en Mave y por supuesto estos resultados se siguen sumando. Vendidos. Oferta de casa en venta sobre la avenida Circunvalación Oeste. Oferta de casa en venta en Cipe Cipe. Oferta de casa en venta en ubicación altamente residencial. Esta muy buena propuesta va para usted que tiene una familia amplia, una familia grande, tiene entre sus ambientes de la vivienda, tres dormitorios con roperos empotrados, además de dos suites, tres dormitorios, dos suites y una una característica importante. Hablamos de que esta casa tiene muy buenas opciones para generar ingresos debido a que cuenta con dos amplias tiendas, dos amplias tiendas sobre avenida, además de dos bodegas. La dejamos en su pantalla. Recuerde, la presentamos a nivel país a través de Mave con contacto telefónico con su propietaria. Oferta de casa en venta ubicada sobre la avenida Segunda Circunvalación en zona Tic-Ti Norte con 285 metros cuadrados de terreno. Hermosa casa comercial con dos suites, tres dormitorios y dependencias completas, dos bodegas y dos amplias tiendas hacia la avenida. Se acepta financiamiento bancario. El precio doscientos cuarenta mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Consejo importante siempre presente Mave y Siste, hablamos de Plus Steel, la primera fábrica de perfiles de acero galvanizado del país. Conozca usted también que son muchos los expertos en construcción a nivel país que aconsejan la utilización de los productos de Plus Steel que cumplen con normas y estándares de calidad. Plus Steel, su mejor aliado para construir con la estrecha metálica más vendida del país. Ahorre dinero importante garantiza su obra de construcción junto a Plus Steel, que también, por cierto, está en Cochabata. Cerca a paradas de transporte público, se traduce esto en poder decir que tiene excelente acceso a transporte público. Hablamos de una oferta de caso ubicada cerca a la aduana nacional, cerca a una universidad privada. La ubicación exacta es zona Sumumpaya, una casa importante de destacar está a Estronar, una casa que es para usted y para su familia. La deseamos compartir en Mave, presentar a nivel Bolivia y a través de TLC de forma especial a nivel Yacta. Recuerde que si usted quiere conocerla de manera personal, lo puede hacer, simplemente comuníquese con Mave. Ojo que está a precio de propietario. En ubicación estratégica, casa a la venta de dos plantas, situada cerca a la aduana nacional y a la universidad UPV, en zona Sumumpaya, próxima a varias paradas de taxi, trufis y micros, de dos plantas, con una suite y tres dormitorios. Además de dependencias completas, con 404 metros cuadrados de terreno, con espacio suficiente para otra construcción. Está a precio de propietario. Es oferta exclusiva de Mave. 154 mil dólares. Para más información, comuníquese con nosotros. Porque Mave busca su beneficio. Así lo hace, por supuesto. Me refiero a aquellas personas como ustedes que necesitan adquirir su vivienda propia en Cochohamba. Hay muchas familias a nivel Bolivia que han visto en la Yacta del Valle Cochohambino, el lugar perfecto para poder residir. De repente, por motivos de salud, por la altura que tiene nuestro departamento de Cochohamba, en tanto a la altura a nivel del mar, también de repente usted quiere vivir en la Yacta por la ubicación estratégica en el corazón de Bolivia. Nos encontramos con Cochohamba o en Cochohamba. Usted necesita adquirir un inmueble en la Yacta. Simplemente comuníquese con Mave. Tenemos muy buenas propuestas para presentarle. Atención. Son inmuebles en venta a precio de propietario casas, lotes, ubicados en Cochohamba, que cuentan con el respaldo, el respaldo legal de profesionales en el ámbito inmobiliario. Por supuesto, ofertas de Mave. Dos inmuebles particulares en cuanto al tipo de ofertas. Hablamos de un galpón a la venta. Me deja presentar esta oferta a nivel país, por supuesto, la deseamos dejar en su pantalla. A través de Arroba Mave Inmuebles, a través de Mave Inmuebles, tanto en Facebook como en YouTube, llegamos a todo el país. Y a través de TLC estamos transmitiendo a nivel Yacta. Gracias Cochohamba también por su sintonía y por la confianza dispensada en este espacio Mave. Revisamos galpón ubicado cerca a la Simón López, cerca a la Avenida Segunda. Un galpón que cuenta con terreno extenso, superficie amplia en cuanto a su terreno, mil veinticinco punto noventa metros cuadrados. Luego un departamento. Cambiamos de ubicación en ubicación o en zona estratégica, hablamos de zona céntrica, cerca a la plazuela Colón, cerca al Prado Cuchabamino. Lo dejamos en imágenes para usted. Oferta de galpón en venta en zona Conde Bamba, a pocas cuadras de la Avenida Simón López y de la Avenida Segunda, con mil veinticinco punto noventa metros cuadrados de terreno. Amplio galpón con oficinas auxiliares, además de dos garajes. Con todos los servicios instalados. Cuenta también con conexiones industriales. Para más información tome contacto con los teléfonos en pantalla. Oferta de departamento en venta a Estranar. En ubicación céntrica de Cochabamba, a dos cuadras de la plazuela Colón y a una cuadra del Parado, con ciento seis puntos cincuenta y cuatro metros cuadrados de superficie. Cuenta con una suite, dos dormitorios con roperos empotrados y dependencias completas. Además, garaje con baúlera. El precio es charlable. Ciento dos mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Lote amplio en superficie. Atención con las dimensiones. Son veintiún metros de frente y de fondo tiene cuarenta y cinco punto noventa y nueve metros. Una oferta realmente importante para ustedes que son constructores, que son inversionistas, nos siguen a través de TLC o a través de nuestros medios virtuales, tanto en Facebook como en YouTube. Tenemos esta oferta. Lote urbano en venta. La ubicación. Atención con la ubicación. Atención con la ubicación. Atención con las referencias. A pasos de la vellín y de la avenida América. Luego nos ubicamos con una casa, una mansión a la venta. Amplio en terreno, amplio en metros cuadrados construidos. De lujo, mansión a la venta hasta Trojes, Piquipaya. Oferta de lote urbano en venta. Ubicado a pasos de la avenida vellín y de la avenida América. Ideal para la construcción de un condominio. La oferta es para usted. Inversionista constructor. Con novecientos cuatro punto cero siete metros cuadrados y frente de veintiún metros. Cuenta con los servicios básicos de energía eléctrica, agua y alcantarillado. Con documentación al día. El precio es ofertable. Seiscientos veinte dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de mansión en venta a Trojes, Piquipaya. Con terreno extenso de dos mil cincuenta metros cuadrados y mil metros cuadrados construidos. Cuenta con tres master suites, tres suites y dependencias completas. Además, salón de fiesta y dos departamentos auxiliares. Con todas sus dependencias. Ubicada cerca al colegio Tiquipaya y a cincuenta metros de la avenida ecológica. El precio es ofertable. No de cientos mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Esta casa que en instantes dejamos en su pantalla viene a presentarse desde Mave para usted con contacto de primera mano telefónico con su propietario. Comuníquese con él para negociar el precio. Ya puede acordar también el día y la hora para ir a visitar esta casa. Esta casa construida en estilo minimalista en Mesa Dilla, Pacata, Baja, por supuesto de manera personal. La ubicación es esta. Ubicación este. Nos vamos a referir a una casa que cuenta con dos departamentos independientes. Cada departamento con una suite y un dormitorio con ropero empotrado. La conocemos estilo minimalista. Destacamos importantes características de esta oferta en instantes. Luego otra oferta importante en cuanto a usted o para usted para adquirir su vivienda propia este dos mil diecinueve. A estrenar casa a la venta en zona alto, Perucarú. Oferta de casa en venta en Pacata Baja, en zona Mesa Dilla, a tan solo dos cuadras del colegio Calvert y de la avenida Circunvalacio, con trescientos metros cuadrados construidos. A estrenar cuenta con dos departamentos, cada uno de ellos con una suite, un dormitorio con roperos empotrados y dependencias completas. Se acepta financiamiento bancario. El precio es charlable. Doscientos veinticinco mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta a estrenar, en zona norte de Cochabamba, Alto Querucarú, con doscientos metros cuadrados construidos. Cuenta con una suite con balcón, dos dormitorios y dependencias completas. Además de raza, con hermosa vista panorámica. El precio es charlable. Ciento cuarenta mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Bloque de vendidos. Con gusto le decimos que sí son muchos los inmuebles que se han presentado en Mave. Actualmente lo hacemos y se están vendiendo. Veamos. Oferta de casa en venta, en zona San Pedro. Oferta de loto urbano en venta, en zona Canarrancho. Oferta de loto urbano en venta, en zona Rumi Mayu. Para generar muy buenos ingresos, incluso por concepto de alquileres. Hasta Colcapirua, vemos una oferta importante. Oferta de Mave está a precio de propietario. Casa en venta. Gracias, amigas y amigos de Arroba Mave Inmuebles y de Mave Inmuebles, tanto en Facebook como en YouTube. De forma, por supuesto, especial nos llegan a nivel Bolivia. A través de esos medios digitales, estamos compartiendo en este momento una oferta ubicada a la altura del kilómetro 10 de la Blanco Galindo, zona Colcapirua. Lic. Carlos Llanes, una oferta a precio de propietario. Casa en venta, en excelente estado de conservación. A pocos metros de la avenida Blanco Galindo, a la altura del kilómetro 10. Con amplia superficie de terreno de 350 metros cuadrados y amplia superficie construida de 358 metros cuadrados. Una oferta muy atractiva, también considerando que se puede generar excelentes ingresos por concepto de alquileres, debido a que esta casa cuenta con tres dormitorios auxiliares perfectos para alquilarse, además de dos tiendas. Atención, esta oferta tiene también un parrillero techado y da el espacio para poder compartir momentos agradables junto a los amigos o a la familia. Lic. Carlos Llanes, una oferta que es de Mave. Así es, también cuenta con dos departamentos totalmente independientes, cada uno de ellos con tres dormitorios y dependencias completas. Destacamos que es una excelente propuesta para usted considerando que cuenta con el respaldo de esta empresa de Cochoanda, Mave, respaldo legal y también inmobiliario. ¿El precio cuál es? Está a precio del propietario. El precio ha sido definido por avalúo. 169 mil dólares norteamericanos. Los papeles están al día y califican para poderse vender con crédito bancario. Oferta atractiva para que ya pueda usted contar con su vivienda propia una propuesta de casa ubicada en Colcapiro Azul, kilómetro 10 a esa altura de la Blanco de Lindo, sobre la avenida Chiquiahuiri. Veamos oferta de Mave a precio del propietario. Excelente opción para adquirir su vivienda propia, además de contar con ambientes para alquilarse. En zona Colcapiro Azul, a la altura del kilómetro 10 camino a Quilacoño, con 350 metros cuadrados de terreno. Cuenta con tres dormitorios amplios y dependencias completas. Además, dos tiendas amplias y tres dormitorios auxiliares. El precio, 169 mil dólares. Está a precio de propietario. Es oferta exclusiva de Mave. Para más información, comuníquese con nosotros. En YouTube estamos con nuestro canal que es Mave Inmuebles. Nuestro canal Mave Inmuebles. Recuerde que usted también nos puede seguir a nivel país. Suscríbase a nuestro canal. Active la campanita para recibir notificaciones de forma diaria de las ofertas, de la información que deseamos que usted también conozca. Información de primera mano, atractiva y por supuesto la compartimos de forma responsable. En YouTube también estamos presentes. Cerca, cerca a lo que es la Avenida América, una avenida muy conocida en Cochamba, ubicación residencial. Hablamos de un departamento a la venta a estrenar. Lo importante este dato es estrenar la superficie de 115 metros cuadrados. Un departamento que lo dejamos en su pantalla a nivel país. Gracias amigos y amigas de YouTube y también de Facebook. Además, gracias a usted por su sintonía a través de TLC. Luego hasta la zona Canal Pata se acaba. En este momento, en segundo lugar, presentamos una casa a la venta con terreno extenso de 520 metros cuadrados. Casa a la venta. Oferta de departamento a estrenar a la venta. En zona norte de Cochabamba, en inmediaciones del Colegio Amelis, con 115 metros cuadrados de superficie. Cuenta con una suite. Dos dormitorios con roperos empotrados y dependencias completas. Además, garaje con baulera. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en Sacaba. Zona Canal Pata. A pasos de la avenida del túnel. Con 520 metros cuadrados de terreno. Cuenta con 5 amplias habitaciones. Además, pahuiche, garaje techado y amplio patio. Oferta perfecta para restaurante, salón de eventos o taller mecánico. Se acepta financiamiento bancario. El precio es charlable. 78 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en Zona Taquí, en inmediaciones de las aldeas SOS, a pasos de la avenida Ecológica. Con 235 metros cuadrados construidos. De tres plantas. Con dos departamentos independientes. Además de salón de eventos con baños unisex y cosmeta. Y dos tiendas. El precio es charlable. 190 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en Zona Aranzaya. A tan solo tres cuadras hacia el norte de la plaza principal de El Paso. Con 350 metros cuadrados de terreno. Bonita casa de dos plantas. Con una suite. Cuatro dormitorios. Y dependencias completas. El precio es charlable. 120 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. El consejo. El consejo no puede estar exento en Mave. Plus Estil también está en la yacta. Profesionales, expertos en construcción de obras importantes e imponentes en el país. Aconsejan la utilización de los productos de Plus Estil. Los productos que estamos utilizando en la obra son de Plus Estil. Con Plus Estil, que ya es una empresa que hace bastante tiempo, estamos trabajando con productos que ellos nos proporcionan. Respondiendo a normas y estándares de calidad. Únase al grupo de constructores exitosos que utilizan los productos de Plus Estil, su mejor aliado. La searcha metálica más vendida de Bolivia. Hoy es martes 10 de septiembre, 10 de septiembre 2019. Buenas noches, queridos amigos, tengan ustedes un descanso reparador. Así es, continúe con la programación de TLC. Buenas noches, permiso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!